Muy buen día Para este proyecto investigativo junto con mis compañeros decidimos realizar una investigación sobre las barreras que pueden llegar a tener los migrantes que llegan a diario a nuestro país para acceder a nuestra educación superior Ya que podemos ver que en Colombia a diario llegan personas de otros países, de otras ciudades neopueblos las cuales tratan de buscar una mejor situación económica o un mejor futuro o un mejor trabajo y poderle brindar a su familia algo lo cual no tienen en el momento Algunas son desplazadas por conflictos armados otras por un sueño y de esta manera nuestro equipo decide plantear la pregunta de cuáles son los principales desafíos que enfrenta una población migrante entre los 18 y 28 años para acceder a la educación en Colombia El objetivo general es analizar los desafíos que enfrenta la población migrante entre los 18 y 28 años para acceder al sistema de educación superior en la ciudad de Bogotá Los objetivos específicos son identificar las percepciones que tiene esta población reconocer las percepciones que tiene esta población sobre las barreras de acceso a la educación y describir una caracterización socioeconómica y demográfica y su relación con la participación de programas de educación superior En la justificación encontramos que ha sido notable el aumento que ha habido de la población migrante desde el 2014 hasta la fecha y que está intensificado a raíz del COVID-19 Estos migrantes enfrentan numerosos desafíos ya que a pesar de que la mayoría cuentan con educación secundaria cuentan con dificultades para homologar sus títulos La falta de documentación la actualización de permisos y las escases de cupos escolares hace que sea necesario abordar las necesidades de los migrantes con un énfasis en la educación Bueno, hablar de eso en la metodología la población que estudiamos eran jóvenes de 18 y 28 años que actualmente vivían en Bogotá y actualmente estaban presentando problemas para acceder a un instituto educativo dimos esta población en subgrupos por su lugar de nacionamiento para así obtener un resultado de mejor calidad en el resultado del análisis y del por qué han tenido problemas al acceder a la educación Bueno, el instrumento que utilizamos para realizar esta investigación fue una técnica cualitativa que sirvió de ayuda en la recolección de datos sobre las dificultades de acceso a una educación Hicimos entrevistas semiestructuradas al cual llevan ciertas preguntas y hicimos un análisis documental y por último hicimos una estrategia de análisis de datos Hicimos cinco entrevistas y con base a estas entrevistas analizamos los resultados y así posteriormente hicimos el análisis de estos datos Hablaremos de los resultados de la investigación Esta entrevista garantiza que sus voces serán escuchadas aquellos emigrantes extranjeros que residen en el país de Colombia Estos resultados nos arrojaron los siguientes datos En nombre de César Sánchez Edad de 27 Técnico en sistemas de nacionalidad venezolana La señora Yuleymi Vargas de 18 años de edad que es técnico en talento humano de nacionalidad venezolana La señora Almer Tenorio de 28 años contadora pública también de la ciudad También el señor Guillermo Sánchez de 29 años de edad profesional en deporte también de nacionalidad venezolana Y el señor Enrique Vera de 22 años estudiando de negocios internacionales que este señor reside en la ciudad de nacionalidad del Perú Esta entrevista se hizo enfocada a un rango mayor de 18 a 27 años de edad que se hizo la entrevista para sus participantes extranjeros que residen en el país de Colombia Identificando que muchos de ellos son bachilleres, técnicos o algunos son profesionales Buenas noches En nuestro proyecto de investigación lo que hicimos fue investigar qué desafíos y obstáculos tenían las personas migrantes en Colombia para poder acceder a la educación de nuestro país Se encontraron varias barreras y varios limitantes como financieros y gubernamentales Es decir entrevistamos cinco personas mediante una entrevista cualitativa y allí pudimos determinar que los problemas que más atacaban a los migrantes eran las posibilidades de no conseguir un trabajo donde ganes lo suficiente para poder pagarse en sus estudios y el segundo su documentación Siempre su documentación no estaba al día Entonces llevamos nuestra investigación a la reflexión para que el gobierno o los procesos sean mucho más reglamentarios y sean más accesibles para que ellos puedan acceder a la educación de una manera más fácil y